El gran Martín Elías, bajo el sello de codiscos, realizó un merecido homenaje a los grandes del Vallenato. Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Rafael Orozco y su papá Dios Méndez Díaz, entre otros, fueron exaltados por la voz prodigiosa de esta joven promesa del canto Vallenato. El CD está compuesto por 16 temas donde Martín estuvo acompañado por excelentes acorrioneros como El Cocha Molina, Sergio Luis Rodríguez, Goyo Viedo y muchos más. Alegre al trabajo y llego a mi casa, pero al acostarme veo la cama sola.